Marina Lanzarote se hace un hueco en el mapa de las reparaciones de grandes embarcaciones. Esta vez ha sido este de estilo vikingo que se llama Ragnarok, un antiguo barco pesquero reconvertido en embarcación para excursiones turísticas. Ha llegado al baradero de Lanzarote con el propósito de una puesta a punto. Arrecife por precio, por calidad y es inigualable. Las instalaciones que tienen aquí en Canarias ahora mismo no hay instalaciones como esta. Si bien Arrecife siempre ha sido un punto estratégico en cuanto a las embarcaciones que cruzan el Atlántico, ahora es también un punto logístico para realizar una parada mecánica o técnica. Marina Lanzarote ha logrado posicionar a Arrecife en el mapa de las reparaciones para barcos de grandes esloras y dimensiones. La grúa que eleva puede elevar hasta 60 metros de eslora y 820 toneladas. O sea que no hay ninguna otra en Canarias, en España tampoco, y tenemos una de las grúas más importantes para poder elevar barcos de esta embarcadura. El término Ragnarok significa destino de los dioses, pero concretamente el destino de esta embarcación será al sur de Tenerife, donde realizará excursiones turísticas.